Emiliano Zapata, uno de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, tenía un doble para acudir a eventos públicos, y tras ser asesinado, la gente buscaba el lunar que tenía en la parte superior de su ojo para comprobar que realmente era su cuerpo. Algunos dicen que Zapata sabía que buscaban emboscarlo, por lo que envió a su doble, y que no murió, y que cansado de tantas traiciones por parte del gobierno y de quienes consideraba a sus aliados, se retiró a la vida privada, incluso saliendo del país para dejar para siempre viva su leyenda.